la santísima muerte para casos que se creen imposibles santísima muerte de lo imposible o santa muerte protectora de los necesitados santa muerte cuyas plegarias ante el divino señor son casi irresistibles quien por la generosidad en otorgar favores han sido llamada mediadora de los sin esperanza e incluso de lo imposible santa muerte tan humilde tan pura tan mortificada tan paciente y de tan compasionado amor por dios todopoderoso que podrías obtener de él cualquier cosa que le pidas a cuenta de esto recurrimos confiados a ti esperando sino siempre alivio al menos consuelo se favorable a nuestra petición mostrando el poder de dios andome de este suplicante se generosa con nosotros mi santa muerte como lo ha sido en tantos casos maravillosos pero la más grande gloria de dios por la divulgación de tu propia devoción y por el consuelo de aquellos que confían en ti prométenos si nuestra petición es concedida glorificar tu nombre informando del favor concedido para bendecir y cantar tus alabanzas por siempre confiando entonces en los méritos y poder ante dios padre nuestro todopoderoso te rogamos después de eso menciona tu petición y obten para nosotros nuestra petición por los singulares méritos que dios te otorga por la perfecta unión con la divina voluntad por los heroicos sufrimientos que que mitigas a diarios de tus fieles devotos por el consuelo que experimentas resolviendo nuestros problemas santa muerte de lo imposible oremos oh dios quien en tu infinita ternura ha sido bondadoso para escuchar la plegaria de tu sierva la santísima muerte y otorgas a su súplica lo que es imposible a la vista conocimiento y esfuerzos en recompensa de su compasionado amor y firme confianza en tu promesa ten piedad de nuestra adversidad y socórrenos en nuestras calamidades que el que no creyente puede saber que tú eres la recompensa del humilde la defensa de los dos sin esperanza y la fuerza de aquellos que confían en ti a través de nuestro señor todopoderoso amén ruega por nosotros oh sagrada muerte para que seamos dignos de dios rezas tres padres nuestros y tres aves marías siempre con mucha fe eso es todo por hoy muchos éxitos gracias suscríbete al canal